¿Qué ánima de este? ¿Así está ahí? Sí, Ceral. Se siente el calor, va. Se siente. Ah. ¿Eso no lo dejó de hoy? Ah, no, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y hoy salimos de emergencia por la Marisol. Sí. Ajá, mirá, le digo yo, casi la misma. No, ahí no están los doctores, caballi. No, mamá, no están los doctores ahí. Aprovechando, veníamos por el nombre. A ver, tío. Acostadito. Ay, el todo estaba lleno. No, no, como cállalo, vaya. No está miserado. Pero por lo que miro que aquí no está lleno, está algo como, está algo acostadito, así va. Creo que su cabecita es aquí. Yo pensé que está en chavo. Así es. ¿Por qué te no? No, hermano. Pero no está acostado bien. Mira cómo lo tienen por una. Y para que gatea. Ajá. No, ahí pensé que era la radio. Y gatea. Ah, mire, es grande, o sea, eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ah? Estás sin lengua. Bien. ¿Por qué? Y así le anotaste a mí. Ah, ya lo vio a la Natasha. Ah, ya lo vio a la Natasha. que está ahí y yo, hija de mi ya está mi ya está mi ya está mi lenguista ya está mi lenguista ya está mi lenguista ya pesa ya pesa ella tiene un mes, mira esa palito esa palito ay no, esa chuta es que venís a cortar acá y voy a bananear a embolsar a grabar videos ay, qué chupo mira pues está despierta, mira ya te está mirando ya, por ahí a mi mire ya ya que te va para nadie te escucha mira ay Dios así el Agustín cuando nací ajá qué pes así el Agustín así el Agustín pasen nueve libros guau hace ocho libros con cinco para llamar llegó a nueve y el David dice que nació en el camino el David yo no sabía eso hasta hoy ahí está la casa joven venían por acá venían para los hospitales tú eres salir callejero en la calle en la calle en la calle sí no 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 Las pelas, por los pintar iguales a los de David. El negro está llevando a mi mamá. El negro. Mira, mira las luces, ya cierro su ojito. Yo ya hablé con David, el enfermero, y dice que nos vamos para allá, para modo de... Ah, vaya. ¿Dónde está? Ahí está. Porque si no vamos a empezar la orden, no la vamos a hacer. A ver si es. A ver si es. A ver si es. No vamos porque nomás empiezan nomás. Bien. Bien. Tiene que ir a ver. Ayer también, ya no lo llamé a la tonta, porque ya escuché que ya no era así. Mi mamá muestra que las rosas. La rosita. La rosa ahí estaba, cualquier cosita ahí estaba, la rosita. Ahí está Marisol. Cuando apareció la vermel, de... Hola, nena. Uy, mi sobrito. Me da miedo porque ella me operó. Y otra con su sobrino, también. Ay. Yo me arruyo, que tiempo es. Fuera la Yelena y yo, pues, cargada. Ya no, ya no. A las seis de cuarenta y ocho, Nacia. Ah, sí. Cabal cuando estaba, mamá. Pasar. Sí, cabal cuando... Fuiste a traer el térmico. Cabal el tracito de bocino así. Ah, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, yo ya he estado en un grado. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Para que te baje más luego la leche? Tienes que tomar como chocolate. ¿Dos Fernández? ¿Dos Fernández sí que sí? ¿Sabes? Sí, para dormir no puedo. Ah, ¿por las cesáreas? Sí. Ajá, eso sí sí. ¿El grato intenta? Ajá. ¿La chile va a su charapate? Sí. ¿Por qué? Ruele a la una, intentarle darle. ¿En toda el torno? No. Si no lo acostumbré, tienes que bajar su leche. Porque eso lo tienes que hacer así como menearlo antes de darle. Como que lo agites. Para que la leche se vaya a estar como... Es como un jugo, cuando uno lo toma, tiene que agitarlo bien para tomarlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya se puede que no se podía ahorita hasta mañana? No. ¿Ata mañana? ¿No? ¿Hoy? ¿Tienes que probarle a darle? ¿Puede que voy a bajar? Ajá. ¿Porque? Si no, no te voy a bajar. Ajá. ¿Qué? 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 Yo sufrí con el magris. Hasta hay uno de Santa Lucía y me regaló dos botas. Ah. Quimero su boquete. Me voy a sacar el papel pa. Y hay uno que quimero, solo río por el magris que así está su boquete. Y hay uno que dice que así está su papá, y a él. Sí. Sí, pa. Buenos días. ¿Quieres ver a su abuela? Sí. Me voy a ir de dentro de mi. Sí. Ahí, si, detrás de mi. ¿Por qué? Enhorita no puedo tener que levantar para acá. ¿Y por qué no me avisaron? Sí. Sí. Porque me acaba de limpiar la herida. Quiero más el rato que le intenten. Ajá. Más el ratito. Pero me voy a que le dé pues, para que le bajen. Si le bajen. Si no se le va a ir la leche, y ya no va a poder. para mí lo está escuchando lo está escuchando mira y yo me nata cuando nació y chiquita y las cosas de la mañana y barri llena estaría y basta molestando a la nata mira ya ya se levanten y fuerzas pero el varón dice que tiene fuerzas copiando está pero cuando hace hace ruido y una vez un día en la mañana comienza y y y y y ¡Adiós!